como pueden apreciar hay una pistola de al parecer hidrogel lo que amedrentan a sus víctimas de estos señores de la pintura angelitos angelitos son mire su caracha seis supuestos barristas fueron intervenidos este martes por la tarde por alterar el orden público vecinos de la intersección de los jirones mango inca con pasaje miraflores urbanización 9 de abril en la parte baja de tarapoto se comunicaron con la base del serenazo junto a la policía nacional se dirigieron al lugar uno de ellos tenía una réplica de arma de fuego mismos fueron identificados como dilber vela cachique de 20 años de edad josé manuel paima tuesta 18 aldo arón zahamito anam 20 víctor saúl arista huamán 22 sandro salas date 26 y josé luis guerra chupingagua de 20 años respectivamente el comandante pnp abelino quispe flores comisario de tarapoto dijo que se trata de supuestos seguidores del equipo de universitario de deportes que minutos antes se enfrentaron con otro sujeto que formaría parte del equipo de alianza lima dejándolo mal herido tras un operativo relámpago lograron con la ubicación y detención de los mismos al momento de realizarlos el registro personal correspondiente en el poder de los mismos encontraron varios celulares y una réplica de arma de fuego es por ello que fueron trasladados hasta la comisaría de la jurisdicción bueno el día de ayer en hora de la tarde se tomó conocimiento que un grupo de barristas están movilizándose en vehículos menores y habrían atacado a un a otro grupo en contra llámese alianza con la u y están causando de alteración al orden público no y bueno con agresiones físicas inclusive se ven en las imágenes lo han golpeado a un joven seguido de eso se armó un operativo con personal de la comisaría de tarapoto con nuestras unidades móviles y de serenazgo y se empezó a tratar de ubicar identificar e intervenir a presuntos jóvenes que están alterando el orden público no y causando sus horas en la población es así que a la altura de la cuadra 6 de la quirómanco inca fueron intervenidos y jóvenes ellos son hinchas aparentemente del club universitario de deporte en circunstancias bueno si bien cierto no alterando el público pero si están creo que a la expectativa de repente de encontrarse o tener un enfrentamiento con la otra barra no a estos jóvenes se le encuentra celulares y perteneces personales entregas también a uno de ellos se le encontró una una un juguete es es una réplica de una pistola no es por eso que se les condujo a estos jóvenes acá a la comisaría la autoridad policial refirió que la persona que portaba una réplica de arma de fuego declaró que lo hacía a manera de juego situación que no es creíble manifestó que conocen que hay sujetos que les importan armas de fuego verdaderos con respecto al al argumento que muestra este muchacho decía que lo portaba bueno de manera así de juguete pero no para cometer algún ilícito penal no porque con eso digamos si él utiliza digamos a un ciudadano y quiere asaltarlo posiblemente pues ahí le va el ciudadano le va a creer no y sería en estaría en un delito no claro ha sido incautado digamos un juguete pero realmente no no ha sido utilizado para cometer un delito no ahora imagino que lo que pretende supuestamente de que como ellos frecuentemente se están enfrentando no se van encontrando con las otras agrupaciones es que aparentan tener algo como para su defensa pero no es cierto no no sea no no ha sido cierto ahora tenemos información que si hay jóvenes que portan de repente armas hechizas o armas de armas de fuego bueno estamos a la expectativa de poder el jefe policial aseguró que para evitar enfrentamientos de vándalos ante el durante y después del encuentro deportivo entre universitario y unión comercio este viernes todas las unidades vienen tomando las medidas preventivas nuestro general el día de ayer con nuestro general como en un daca montenero nos hemos reunido todos los jefes estamos armando las estrategias justo para el antes el durante y el después de este encuentro deportivo la u y un comercio también se están tomando las previsiones para poder ubicar justamente los puntos donde dan su pre concentración o durante su desplazamiento así como lo que ha pasado el día de ayer no de estos grupos y bien juega la alianza está buscando cómo enfrentarse es lamentable pues que que ocurran estos estos actos y ponen en dos obras a la población pero si todo personal de inteligencia personal investigación están abocándose justamente a la labor de identificar ubicar y capturar estos estos jóvenes que de mal bueno que están convirtiendo actos ilegales no porque una turba una vez un acto prácticamente pandillaje exactamente se le va a tomar como como una un grupo de una banda criminal porque están se reúnen armas y estrategias y empiezan a hacer su desplazamiento ya sea sin armas o con palos machete o con gama de fuego ya están haciendo un trabajo conjunto bueno así van a ser procesados bueno los que intervenimos el año está el día de ayer en la tarde todos son jóvenes son jóvenes es posible que pueda haber algunos adectos a ellos como menores de edad realmente un mal ejemplo de lo que están haciendo